Bueno, pues nada, estoy muy contenta de estar aquí hoy, gracias a todas por venir hasta aquí, algunas por segunda vez o tercera vez. Este es el tercero de los encuentros en sala que hemos pensado para acompañar a esta exposición que terminará el 28 de enero y a la hora de pensar en qué me parece más interesante. Pues hay una serie de personas que han estado pululando mientras yo estaba investigando o simplemente pensando cosas. Algunas de ellas las conocía personalmente como a Selina, que es profesora de Historia del Arte en la Facultad de Bellas Artes de Madrid y que fue mi profesora de Historia del Arte desde que yo tenía 18 años y después mi directora del proyecto de fin de carrera. A Concha, que la conocí en 2021 a propósito de una invitación que ahora os comentaré y a Daniel, a quien no había conocido en persona todavía, pero sí que habíamos estado en contacto en redes y me había leído tu último libro y también ha sido como importante para suscitar así reflexiones que están presentes en la Expo. También gracias al K2M, a Tania por hacer posible materialmente también que Daniel y Concha se hayan desplazado también desde Bilbao y Barcelona y Selina está aquí. Bueno, muy brevemente para darles tiempo a ellas a hablar, que es lo que me parece más interesante. Selina es profesora de Historia del Arte en la Facultad de Bellas Artes de La Complutense. Estudia temas relacionados con la historia del diseño, la arquitectura y la objetualidad y el llamado giro material y también sobre museografía. Participa en la plataforma Investigación, Arte, Universidad, Documentos para un Debate, un grupo de investigación complutense que propicia encuentros sobre educación artística y capitalismo académico, que es algo que me parece que es bastante interesante a lo mejor de abordar en este encuentro. Después Concha es investigadora de la Universidad del País Vasco y ha ejercido como docente también en esta universidad entre el año 88 y en 2022. Dirigía el proyecto de investigación Precaria Art compuesto de personal de distintas universidades y también artistas sin filiación académica en el que exploraban la forma de entender la precariedad en la práctica artística, tanto simbólica como material. Y nos conocimos en la exposición que ella y su grupo comisario que se titulaba Problemas en el Paraíso, que tuvo lugar en la UPV, y su investigación se centra en la reflexión sobre la necesidad actual del arte y sus posibilidades efectivas de cambio. También la especificidad de la práctica artística como actividad profesional y el estudio y visibilización de posibilidades de existencia de lo artístico al margen de sistemas hegemónicos de validación. Y por último, Daniel publicó su tesis doctoral en forma de un libro por Rayo Verde titulado Arte in, entre paréntesis, útil. Se describe como trabajador en cultura o artista antidisciplinar y también hijo maricón del proletariado. Considera que la descripción de alguien en función de su ocupación laboral deshumaniza a las personas y genera clasismo. Tu libro es tu tesis doctoral por la Universidad de Barcelona y tu investigación y práctica artística toma forma de mediación, dinámicas colectivas y pedagogía crítica para interrogar y cuestionar barrios, discursos hegemónicos y estructuras de poder construidas a partir de la identidad, el trabajo o la clase. Y nos hablará también de la investigación desde tu tesis doctoral. Bueno, pues no me extiendo más. Si quieres empezar, Selena, yo lo que propuse a las invitadas era que a partir de los temas que se abordan en la exposición y viniendo un poco del background así de cada una y el posicionamiento que puedan tener, no hace falta como tener un posicionamiento, simplemente pues traer aquí las ideas o las experiencias que más creáis oportunas. Bueno, pues empiezo. ¿Se me oye bien? ¿Sirve? Vale, así no tengo que estar sujetando el micrófono. Bueno, pues nada, yo estoy muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias, Tania, muchísimas gracias, Cristina. Tengo muchas ganas de hablar con vosotras, con Concha, con Daniel, también con todas las personas que estáis aquí porque creo que de lo que vamos a hablar es algo que nos toca a todas y creo que eso es lo más importante. Yo, en realidad, lo que quería es como situarme como una reflexión de la relación entre como el aprendizaje universitario de las conocidas como Bellas Artes y el sistema del arte, que es mi contexto. Yo soy universitaria. He hecho también, además de la universidad, como mi… o sea, no solo trabajo ahí y tengo un salario y entonces es mi trabajo asalariado, sino que también he hecho de la universidad mi territorio de investigación, de práctica, de situación en el mundo. O sea, que eso también yo creo que para mí es importante. Y hablo desde una Facultad de Bellas Artes muy concreta, que es la de la Complutense de Madrid. Por eso también me apetecía, pues, como que aquí venimos de distintos contextos y yo creo que eso está muy bien pensado, Cristina, que, pues, el contexto catalán, el contexto del País Vasco. También aquí hay más personas que, pues, ahora veo a Marco, que hemos estado también en la Complutense. Y yo, vamos, trabajo ahí, soy muy crítica con la institución universitaria en general, con el sistema académico y el universitario en general, pero pienso que siempre desde la excepcionalidad, con sus ventajas y sus inconvenientes, sigue siendo un sistema que permite, a veces, en condiciones peculiares, pues, como llevar a mundos que, en principio, están totalmente vetados en unos sistemas académicos y universitarios, por ejemplo, pues, yo que sé, de contextos anglosajones o de contextos, ¿no? De repente hay huecos en los que meterte situaciones en los que se producen cosas que cada vez menos, es verdad, ¿no? Porque eso cada vez lo que se quiere es que se escape, o sea, que no haya nada que se escape a un control cada vez más férreo de la uniformidad que tenemos, pero, no sé, hay muchísimos espacios de libertad, por ejemplo, el del aula, ¿no? Tú ahí cierras la puerta y, de momento, a no ser que, de momento, por lo menos en la Complutense y en el contexto en el que yo estoy, que es un contexto, yo soy profesora de Historia del Arte, que es un departamento también muy especial dentro de la Facultad de Bellas Artes, pero yo, desde luego, es un espacio en el que me siento libre, en el que me siento responsable también, pero me siento como que tengo ahí un espacio, insisto, que siempre desde la excepcionalidad, con todo lo que tiene eso también de malo, ¿no? O sea, que todo depende, pues, de personas, de situaciones, de coyunturas y el sistema, pues, es el que todas las personas, seguramente, que estamos aquí conocemos, que es el sistema universitario, con el horror que muchas veces implica, ¿no? Entonces, yo había pensado como ordenar mi intervención en dos partes. Por una parte, plantear como qué actitudes y qué valores se transmiten en el aprendizaje de las bellas artes y en qué medida conforman el hacer artístico y una figura de él, la artista. Y luego, por otra parte, también quería como ver cómo es la presencia de la institución universidad en el sistema del arte. O sea, cómo acoge o cómo contempla el sistema del arte la universidad, las facultades de artes. Entonces, en la primera cuestión, ¿no?, como qué actitudes y valores se transmiten en el aprendizaje de las llamadas bellas artes, lo primero que yo creo que, desde luego, en mi contexto, ya hablo de un contexto muy concreto, es que es un aprendizaje muy basado en un conocimiento apriorístico de técnicas, ¿no? O sea, hay unas técnicas que es lo que hay que aprender. Hay que empezar a aprender aprendiendo unas técnicas, ¿no? Unas técnicas que son las que conforman un plan de estudios oficial, ¿no? Por ejemplo, la propia Cristina, tú, Cristina, ¿no?, oyendo, como metiéndome en tu web y ahora que he estado estos días, pues, como oyendo charlas tuyas, tú tienes una charla sobre Luis Lawler, sobre el artista, en la que al principio cuentas un poco cuál es tu background como estudiante y hablas de cómo, efectivamente, pues, estudiaste en Bellas Artes, pero luego te fuiste de Erasmus a Londres y te quedaste viviendo ahí unos años y tú cuentas cómo lo primero que te extrañó en Londres es que te preguntaban al llegar qué es lo que quieres hacer, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y entonces, en función de qué es lo que quieres hacer, pues, te buscas las técnicas o los procedimientos o las herramientas para hacer qué es lo que quieres hacer. Pero, de repente, como a ti eso te sorprendió mucho, ¿no? Como decir, pues, primero pensar qué es lo que quiero hacer y luego intentar aprender las técnicas que me van a llevar a hacer a lo que quiero hacer, pero no empezar como aprendiendo unas técnicas, que es lo que se aprende en las facultades de Bellas Artes, ¿no? Pintura, dibujo, escultura, tal, todo ordenado. Además, dibujo uno, dibujo dos, pintura uno, pintura dos, se producen todo tipo de situaciones kafkianas, como que, por ejemplo, hay gente que saca muy buena nota en pintura dos sin haber estado matriculado en pintura uno. Y entonces, en vez de ver la absurdidad que es eso y entonces pensar que no tiene que haber pintura uno y pintura dos, pues, de repente, la gente dice, eso es intolerable, no podemos dejar que nadie se matricule. O sea, que es decir, bueno, si alguien ha sacado, no, pues, cosas así. Pero todo está organizado bastante en el sistema de esa manera. Que luego ese sistema se pueda hackear también es verdad. Pero el sistema y lo que encuentras es un aprendizaje apriorístico de las técnicas. Yo soy profesora de historia y de teoría. Y a mí, en principio, eso como que me parecía bien. Digo, uy, que tú vayas a Londres o a una universidad. No digo que me parecía bien, me parecía bien lo de Londres. Como que, primero, pensar en qué es lo que quieres hacer. Y entonces, para pensar en qué es lo que quieres hacer, ahí estamos nosotras, las profesoras de teoría, de historia, qué es lo que quieres hacer, y luego las técnicas. Pero luego, si hay algo que me ha conformado a mí como persona universitaria, es que la separación entre el hacer y el pensar es totalmente tramposa. O sea, yo podría haber estado dando clase en Bellas Artes o en Historia del Arte. Yo soy historiadora del arte y siempre he dado clase en Bellas Artes. Y entonces, pues, a mí me parecía también como esa especie de defensa también apriorística de la teoría. Pero pienso que tan tramposo es pensar que la teoría está al principio como que las técnicas están al principio. O sea, que ya hemos aprendido, sobre todo, pues, como de Richard Sennett y eso, ¿no? O sea, que no hay… que el aprendizaje técnico tiene un valor, un valor que no siempre está orientado a la técnica específica que se atienda, ¿no? Sino que hay un pensamiento en el hacer que genera un conocimiento, que el hacer y el pensar no son cosas que están separadas y a mí justo ese pensamiento y ese conocimiento que se produce desde el hacer es el que más me interesa, ¿no? Y, por ejemplo, pues, leyendo a Richard Sennett, ¿no? De él, pues, aprendí a que… y aquí lo cito, ¿no? En el proceso de producción están integrados el pensar y el sentir. Aprender de las cosas requiere preocuparse por las cualidades de las telas o el modo correcto de preparar un pescado. Buenos vestidos o alimentos bien cocinados pueden habilitarnos para imaginar categorías más amplias de lo bueno. Para mí esa es la frase como fundamental, ¿no? Imaginar categorías más amplias de lo bueno. Y yo creo que eso en tu trabajo ahora que decíamos, ¿no? Porque, claro, yo conozco el trabajo de Cristina hasta de cosas que no están en tu currículum ni en tu web. Yo digo, ay, ¿qué momento Cristina decidió que esto ya no…? Pero toda esta cosa de un trabajo en el que hay un hacer, ¿no? Un hacer que en determinados sentidos, pues, podría ser superfluo, diríamos, ¿no? Como pensamiento, yo pienso que no hay… Y que ese hacer efectivamente posibilita categorías más amplias de lo bueno. Porque tú en ese hacer minucioso, pues, luego, ese hacer minucioso, que es pasarte a lo mejor golpeando una piedra, que es lo que viene la gente agotada, no sé, ¿no? Es que venimos de la piedra, ¿no? Porque del este tal, tal, ¿no? Pues, en esa especie de lucha contra la piedra tal, tal, pues, algo, ahí se produce un este que yo pienso que luego te puede llevar a imaginar otras categorías de ese hacer y en ese sentido. Pero, bueno, para mí lo que es importante es que estar cerca del conocimiento que proporciona el hacer ha modelado mi interés por las investigaciones, lo que se conoce como investigación es investigación basada en prácticas artísticas, ¿no? O sea, yo estoy al lado de eso, ¿no? Y también está en el origen de la confianza que yo tengo en las artistas. O sea, que si yo no estuviese convencida de que está ese pensamiento y que ese pensamiento tiene que ver con un conocimiento, yo no pensaría que la relación fundamental con los y las artistas tiene que ser la confianza, la confianza. O sea, pensar que la gente hace las cosas y pensar en esa... También a lo mejor se puede hablar aquí, pero yo veo que muchas veces la relación con los artistas es la desconfianza desde las instituciones, desde el poder, desde... No, no, ¿en qué te vas a gastar el dinero? Y no, ahora tú tienes que decirme si... No, 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 mira, o sea, yo no me voy a gastar el dinero en nada. O sea, confianza, ¿no? Y yo creo que esa confianza, pues, la he... Como que se ha generado en mí a través de esa cercanía y de esa convicción del hacer, ¿no? El problema también de las técnicas que se aprenden en Bellas Artes, insisto que con muchas excepciones, es que primero las técnicas disponibles son muy limitadas, ¿no? Pues aquí está Fernando, que ha sido profesor, pues no hay nada que tenga que ver con las performance o con las que no sé cuántos. Tú las puedes meter en una clase o lo que sea, pero no, son muy limitadas, ¿no? Pues el otro día me decía Alejandro Simón, que también lo conocemos, que está un exalumno que ahora está dando clase en Salamanca, que quiere comprar máquinas de coser para la clase de escultura que da él, ¿no? Son unas técnicas muy limitadas. Y en su compartimentación, como decía antes, y en su presentación, remiten eso, departamento de pintura, grabado, pintura uno, pintura dos, tal, tal, proyectos uno, proyectos dos, todo eso, ¿no? Todo eso remite a un tiempo histórico, sinceramente, que es muy anacrónico, o sea, muy anacrónico. Tú te lees eso y dices, pero esto qué es, ¿no? Que estoy leyendo, qué pone aquí, ¿no? Eso no quiere decir que no se propongan en esos espacios que hay de libertad o de esto. Otras, por ejemplo, le decía a Cristina que hay una profesora, Lila Lila Insúa, que es mi compañera en la Facultad de Bellas Artes, que ahora mismo en su clase de proyectos, no sé si aquí habrá alguna, pues ha propuesto como un ejercicio hacer audioguías de esta exposición, audioguías en las que las personas pues también piensan en cómo sus condiciones, sus orígenes, sus condiciones de clase, sus condiciones económicas, sus condiciones de género, no sé cuántos, han afectado a su decisión de estudiar Bellas Artes y hay ahí unos cuantos podcasts que seguro que te va a gustar muchísimo. O sea que digo todo esto como en el marco y el sistema, ¿no? También otra cosa es que esas técnicas están orientadas a una idea de perfección, o sea de la perfección técnica que dejó hace muchísimo tiempo de funcionar en las artes. O sea, dibujar bien, pintar bien, ¿no? Por ejemplo, yo también estaba mirando tu proyecto de, el que hiciste de color, ¿no? De colorear, ¿no? Claro, eso es impensable que se proponga como un aprendizaje del color en la facultad, creo, en la que yo trabajo. O sea, colorear, ¿qué es esto, no? Tú puedes pensar el color coloreando y de repente, pues tú coloreas y en ese color hay, o sea que también yo pienso que hay un problema, eso, que hay una idea de perfección, ¿no? Eso, vamos a hacer una cosa que una vez con el Museo del Prado que hicimos un proyecto, no, no, pero vamos a elegir alumnas que dibujen bien. Y yo, pero ¿cómo que dibujar bien, no? O sea, ¿qué es dibujar bien, no? Si, yo que sé, si está esa Itomley, ¿no? O que está, ¿qué es dibujar? O sea, que la idea esa de perfección del bien es una cosa también complicada, ¿no? Pero bueno, yo creo que a mí lo que me interesa de eso es cómo se actualizan esas herramientas y esas técnicas en el presente. Yo creo que el tema es ese, ¿no? O sea, ¿qué implica pintar coloreando, no? Porque eso lo estás haciendo en un presente. Y, por una parte, yo pienso que la enseñanza y el aprendizaje de las bellas artes tendría que estar anclado en el presente ese que es difícil de conseguir en la institución universitaria española, que tan anacrónica, ¿no? Primero, porque muchas y muchos profesores han dejado de lado sus prácticas artísticas y entonces no participan. O, por ejemplo, también me interesaba mucho hablar contigo, Concha, en lo que tú propones como de plantear un concepto de práctica que no esté necesariamente como clasificado en el sistema del arte y que hay una práctica, bueno, que ya lo hizo Boyce en los años, ¿no? Como ser profesor es mi mejor obra de arte, decía Boyce, ¿no? O sea, que no estamos diciendo nada que no se haya dicho como siempre, ¿no? Que no se haya dicho hace un siglo, ¿no? O cosas así, ¿no? Pero, desde luego, por cuestiones que tienen que ver también de la propia precariedad, o sea, son personas que no, bueno, no pueden plantear un aprendizaje situado en el aquí y en el ahora y en las urgencias del aquí y el ahora porque ellas mismas no están pensando en sus propias prácticas, ¿no? Las profesoras y los profesores en esos términos, ¿no? Y luego también porque yo pienso que actualizar las técnicas y las herramientas en el presente pues implica pues verlas como modos, como preguntas ligadas a modos y el cómo contar inseparables del qué contar, ¿no? O sea, como que no hay una visión esencialista de que las técnicas funcionen separadas de qué es lo que se cuenta, o sea, ni que las técnicas, o sea, esa especie como de separar la técnica de todo, ¿no? O sea, yo a veces cuando me doy un paseo por las aulas de color o lo que sea, digo, pero ¿por qué pintan estos bodegones tan feos, no? O sea, que si es muy feo lo que está aquí puesto, ¿no? Pues si hubiese algo a lo mejor más o algo como eso. Y luego, por supuesto, una cosa, pues otra vez lo de lo que hablamos de lo de colorear, ¿no? O sea, que colorear lleva, por ejemplo, a pensar en pintar en un aquí y una hora en que deja como algo absurdo la idea de virtuosismo técnico, ¿no? En principio, porque no hay colorear en principio con un mínimo entrenamiento, pues podríamos todas, ¿no? O sea, que tampoco hace falta como ese virtuosismo que está ahí, ¿no? A todo esto, yo, como ya he dicho y se ha dicho aquí, yo soy profesora de Historia del Arte y en una facultad de Bellas Artes. También para suerte, para... O sea, la suerte que he tenido, ¿no? O sea, yo todo el rato que voy a clase, bueno, está aquí Tania también que ha dado clase en Historia del Arte, ¿no? Cada año hay 400 personas, 400 personas de 18 años en general, porque a veces también Bellas Artes lo estudia gente mayor, que quieren estudiar Historia del Arte en la Facultad de Bellas Artes de la Complutense. 400 personas. 10 grupos de 40 personas aproximadamente, o 300 y pico personas. Y esas 300 y pico personas quieren muchísimo estudiar eso. O sea, llegan con muchísimas ganas. Si yo estudiase Historia... Si yo diese clase en Historia del Arte, tendría adelante a personas que están ahí porque no les ha dado la media o porque es fácil... O sea, porque personas que han caído ahí. O sea, yo tengo la sensación de que ahí hay un deseo que eso moviliza también un mundo y que eso es una cosa que a mí... O sea, yo tengo muchísima suerte de estar ahí por todo lo que estoy contando. Y también, ¿por qué? Porque si hay algo que pienso que a mí me ha construido también como profesora es la escucha. O sea, yo diría, porque me escuchan, escucho. O sea, porque yo soy consciente de que me están escuchando, yo escucho. Porque he aprendido a escuchar porque me escuchan, diría. O sea, como que... Yo creo que otra cosa que se aprende es en general... Y ahora también, pues eso, la escuchan. Y escuchar me ha conformado a mí como una persona que estoy... Pues eso, como una persona que está abierta a las proposiciones del arte. O sea, como que está viendo a ver qué es eso, ¿no? Yo, pues, por ejemplo, hablando de historia del arte y cómo también se ha construido... Por ejemplo, yo en historia del arte en Bellas Artes, pues he oído la pregunta de... Pero, Selena, ¿por qué la historia del arte egipcio es solo la historia del arte egipcio en los faraones, que pasa en el siglo XVIII en Egipto? Que no hay... O la historia del arte griego en el siglo XVIII. O cosas así, ¿no? Como gente que está también escuchando. O sea, porque yo tengo la sensación de que hay una escucha, ¿no? Y hay una escucha, diríamos, que crítica. Eso también, a mí... Esa escucha a mí me lleva como a conectar con muchas urgencias que tienen que ver con generaciones de distintas... Claro, yo llevo muchísimos años dando clase, más de 25 años dando clase en la facultad. Y entonces, Edith, he escuchado, diríamos, como muchas cosas que tenían que ver con las urgencias de los aquí y los ahora, ¿no? Distintos, ¿no? Yo diría que, por ejemplo, en la época que tú estudiabas había una curiosidad y una urgencia, quizá, porque era algo como que se veía muy lejano por el sistema del arte. O sea, y yo veía en ti, en Irene, o en personas que erais compañeras, ¿no? Como decir, y como querer saber qué era ese juego y jugar desde dentro y mucha curiosidad por eso. Eso luego, por ejemplo, es algo que ha desaparecido por completo, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo yo tengo mucho la sensación que si una generación se puede definir por personas que se reúnen, lo decía Gabriel Cortiñas, un poeta, ¿no? Una generación es un grupo de personas que se reúnen en torno a un problema. Una generación no es algo que tiene que ver con la edad, sino un grupo de personas que está reunida alrededor de un problema. Pues ese problema que yo creo que también por eso aquí puede ser tan interesante ahora mismo es el de la precariedad, la desigualdad, la desigualdad de género, un poco menos porque la Universidad Española es imperetable a la racialización. O sea, no hay ninguna profesora ni ningún profesor de mi facultad que sea una persona racializada. O sea, no existe. y alumnas y alumnas y alumnes hay cada vez más, pero diríamos, y eso yo ahora sí que lo veo como, o sea, yo eso lo escucho y no lo escucho, yo no lo escucho desde fuera, por supuesto, porque esas urgencias son también mis urgencias, ¿no? O sea, que por eso no lo considero, por eso considero lo generacional no como algo que tenga que ver con la edad, ¿no? O sea, yo también estoy en ese problema, estoy unida a ese, o sea, me siento dentro de ese problema, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con cómo atraer el pasado que yo creo que también puede resonar en esta exposición en el presente a mis clases. Porque eso no es fácil para mí y eso choca no solo con prejuicios que yo tengo sino como con mis convicciones. A ver, por ejemplo, aunque Baudelaire sea un misógino y aunque Picasso fuese un machista insoportable, ¿no? Yo creo que hay algo en Baudelaire, por ejemplo, que merece ser escuchado. O sea, lo creo, lo creo. O sea, yo no pienso como en una cancelación, también es una cosa que podemos hablar aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque pienso que su lenguaje no es solo temático, o sea, porque pienso que no es solo lo que dicen sino que no es solo contenido sino que también hay algo que Baudelaire dice en el plano material a lo mejor y que esto moviliza, ¿no? En el plano material, en el plano del verso, del poema, de lo que sea, ¿no? Y encontrar yo misma esa movilización en eso que indudablemente es misógino, ¿no? Se mire por donde se mire, ¿no? Pues entonces eso es como mi trabajo como profesora, ¿no? No sé cómo voy de tiempo. Yo creo que ya a lo mejor vamos a, porque luego otras cosas las podemos decir. Sí, lo dejo aquí de momento. Venga, y así es doy voz a los demás. No, al igual, no sé si se oye bien. Lo hago sin el micro que también estará aguantando. Seguro que en algún momento se me cae, soy fatal en el audio, bla, bla, bla. Bueno, Pudimé, muchas gracias por invitarme. Tenía muchas ganas de venir y escuchando a Selina me están dando también muchas ganas de hablar y he tenido como una especie de trauma, returning de trauma en la uni y la verdad es que no hice nada técnico, o sea, ni nada. Hice pintura uno que en parte me compré un lienzo y dije, no la cagues porque solo te puedes comprar un lienzo, ¿sabes? O sea, y era como, sí, sí, bastante heavy. Pero bueno, en todo caso, voy a hablar como de la tesis que lo que coja el micro, Venga, pues cojo el micro. Aviso que se caerá. ¿Está encendido? Creo que sí. Sí, vale. Sí, vale. Pues bueno, yo vengo a hablar de, parece que esto vengo a hablar de mi libro, vengo a hablar de una tesis doctoral que realiza en la Facultad de Bellas Artes que no tenía por nombre este título de un libro que se editó con rayo verde que es Arte inútil sobre cómo el capitalismo desactiva la cultura y yo cuando después del máster empecé a hacer el doctorado sí que es verdad que siempre me había como, había tenido como bastantes problemas en la facultad porque pues hacía, escribía mucho y antes de ponerme a hacer nada pues algún, que hice toda la línea muy teórica siempre, pero sí que algún profe era como, pero tú haz y piense, digo yo no voy a hacer nada hasta que no piense que quiero hacer y ahí tenía unos cuantos problemas, pero sí que cuando empecé esta tesis, la propuesta, me dijeron, ah, pero no la vas a hacer de tu obra y es como, de momento no tengo tanto ego como para hacerlo de mi obra, o sea, qué significa esto, de hacer mi obra, no sé ni siquiera si tengo obra, ¿no? Por eso me denomino trabajador cultural antidisciplinar en ese sentido, ¿no? Pero bueno, volviendo a todo esto, tuve una codirección sino una dirección muy muy buena y básicamente era un trabajo de tesis doctoral durante cinco años que pretendía responder a una única pregunta, ¿no? Y es el mundo del arte, un espacio de enunciación para la burguesía, la empecé en el 2012 y la acabé en el 15-16, entendiendo la idea de la enunciación como la idea de la afirmación, pero sin, antes de empezar a entrar en esta cuestión, me gustaría como plantear algo que va, que es bastante determinante en toda la exposición posterior que voy a realizar y es que en esta aparente sociedad del bienestar en la que estamos, ¿no? Se ha confundido o se ha establecido un escenario en el cual el término necesidad y el término derecho parecen ser dos términos iguales cuando no lo son, de hecho son bastante antagónicos, ¿no? ¿Por qué? Porque la necesidad es algo que existe por sí mismo, yo tengo necesidad de beber agua, tengo necesidad de comer, de tener atención médica, de tener un techo y en cambio el derecho es algo que alguien o algo ha de otorgarte, por tanto, ya estamos dando el poder y la necesidad a que alguien, el padre Estado en este caso, nos dé permiso para tener esto que requerimos por sí mismo, ¿no? Esta necesidad que existe por sí mismo y este derecho que debemos pedir permiso, por tanto, ya estamos ejerciendo la idea de poder y estamos asumiendolo, ¿no? Es una de las claves de la cultura libertaria, de la cultura anarquista, y básicamente, probablemente, esta fusión de dos nominalidades entre término necesidad y derecho es lo que ha posibilitado en el ámbito de la burguesía toda esa legalidad y legitimidad de las portenencias y las posesiones probablemente ejercidas y obtenidas a partir de la coacción y la explotación al ámbito proletario. Bien, habiendo aclarado esto que determina bastante lo que voy a comentar luego, ¿no? Y intentando responder a la pregunta es el mundo del arte, un espacio de enunciación en tanto a afirmación para la burguesía, ¿no? Primero debemos partir de que el arte en sí mismo ha venido a representar un modelo de realidad muy concreto, solo hace falta ir a ver museos de carácter histórico o historicista, ¿no? Y, por tanto, como ha intentado representar una realidad muy concreta, ¿no? Es, ha devenido un instrumento económico, ¿no? Y esto no es nada nuevo, el arte siempre ha sido un instrumento económico y ha sido propio de la burguesía, ¿no? A un tipo de producción muy concreta, ¿no? Y esto tiene que ver con la idea de la noción del capitalismo, ¿no? ¿Y por qué? Porque básicamente el capitalismo se basa en la idea de que el conocimiento y la economía tienen una relación muy directa, ¿no? Por tanto, aquí hay un término muy importante para entender todo lo que, el presente en el que estamos y toda esta historia del arte, ¿no? No obstante, desde hace unos pocos años sí que ha habido un cambio muy sustancial en estas nuevas tecnologías y entendiendo tecnologías no desde una perspectiva únicamente de casi electrónica, ¿no? Sino entendiendo las tecnologías como una institución cultural, una institución gubernamental, ¿no? incluso la burocracia como una tecnología de control, ¿no? Y ha transformado estas tecnologías en las que estamos, digamos, legitimando a partir de la idea de derecho, ¿no? Yo tengo el derecho, ¿no? No tengo la necesidad, tengo el derecho, ¿no? Es una base muy clara, ¿no? Sí que ha transformado muchísimo la producción del conocimiento y no solo el contenido de ese conocimiento, sino cómo se genera ese conocimiento, cuál es el motor que impulsa a todo ese conocimiento, ¿no? Y ha condicionado no solo la vida material, económicamente hablando, sino también la vida simbólica, ¿no? Esta idea que parece ser que es el motor de nuestra economía contemporánea, a la que algunas autoras llaman capitalismo cognitivo, ¿no? Es, es, ha puesto sobre la mesa la experiencia de lo simbólico de una forma muy protagónica, ¿no? En el que lo simbólico tiene muchísima más importancia que incluso la propia producción, ¿no? Y sobre todo en entender qué escultura que viene condicionada por esas tecnologías institucionales que validan y autorizan el acceso y el contenido y cómo se genera ese conocimiento, ¿no? Estas tecnologías institucionales que lo que hacen es centralizar el poder que tanto ansiamos y que parece que requerimos a pedir permiso constantemente al padre de Estado, como he dicho antes, para tener esos aparentes derechos, ¿no? Bien, el capitalismo, por tanto, sería un error hablarlo no solo como una estructura económica, sino que es una estructura social, es una estructura mental y son formas de extender la vida que ha afectado a todas las esferas por estas tecnologías, ¿no? Hay un libro muy bonito, no sé si lo conocéis, de Beatriz Gibu, que se llama La burocratización en la era neoliberal donde plantea la idea de la burocracia, incluso la materialización de la burocracia como una gran obra artística conceptual donde tiene mucha importancia y legitimidad y validez esos papeles a los cuales podemos incluso ver puestos en un museo, ¿no? Me encanta esta dialéctica que desarrolla, ¿no? Beatriz entendiendo la burocracia como una obra de arte conceptual viva, ¿no? Pero, bueno, volviendo a la idea del capitalismo, sí que es una estructura que lo que hace es básicamente reorganizar la vida y desde una estructura también intangible, ¿no? Y con una premisa muy clara, la cultura importa en medida en que es capaz de generar economía, ¿no? Y esto está atravesado por todos los componentes sociales, todos los componentes educativos, todos los componentes médicos, cualquier necesidad convertida en derecho. Y volviendo un poco a Ana de Smith, que no sé si la conocéis, gran autora, Ana de Smith habla de que el capitalismo contemporáneo, este capitalismo cognitivo, ya no se basa en las mercancías fabricadas en el objeto en sí, en el valor en sí, sino en los efectos de relaciones que generan estas mercancías, ¿no? A mí me parece muy brillante este giro que ha desarrollado en torno a esta dialéctica entre el producto y el nuevo capitalismo contemporáneo, ¿no? Donde tiene que haber un intercambio permanente, ¿no? Pero esto, ¿qué pasa? Claro, si nosotras de alguna manera estamos legitimando, estamos intentando acceder a esta cúspide de la pirámide, anomenada, mencionada, no me sale en castellano, denominada, gracias, denominada derecho, ¿no? De alguna manera lo que estamos básicamente es dando esta opción de alguien tiene que darme permiso para existir y, por tanto, se introduce en un ámbito y en una mecánica laboral con ciertas dinámicas y lógicas propias de la empresa, ¿no? Desde la economía, quién es más barato, la competitividad y la individualidad, ¿no? Esta manera de reestructurar el arte desde esta perspectiva del capital económico lo que hace básicamente es crear eso que llamamos industrias culturales que, si os fijáis, en la actualidad ya hemos asumido tranquilamente que en el término de nuestras propias producciones incluimos términos como producciones, briefing, presupuestos, objetivos específicos propios de la empresa del capital, ¿no? Y estos términos no significan tanto un orden sino que es un síntoma de eso que está pasando en la actualidad, ¿no? Esto aquí lleva también a la idea de la precarización de la creatividad, ¿no? ¿Y por qué? Porque dentro de este ámbito y de este mundo del capital lo que hace la creatividad convertida en este factor económico es dilatar la precarización de la actividad porque necesitamos nuevamente volver a ponernos en deuda todo el rato, ¿no? Al final el capitalismo se basa en eso, ¿no? En la deuda, en la idea de la deuda constantemente y esta precariedad y esta idea de la cultura y de la creatividad como una gente que va a salvarnos de alguna especie de holocausto anti-intelectual, lo que hace es crear estos urban districts, esas capitales creativas que no hacen más que gentrificar desde una experiencia de aparente apoyo a la cultura. Bien, volviendo a la idea de las industrias culturales que nunca fueron ese modelo taylorista de especialización o ese modelo fordista de la producción o toyotista de bajo el encargo, de funcionar bajo el encargo, la industria cultural como tal se emancipó y creó la vanguardia del capitalismo contemporáneo. ¿Por qué? Porque ella misma se retroalimentaba, ¿no? ¿Qué vale un trabajo artístico en otro sector que no sea el artístico y el cultural? ¿Cuánto valor tiene eso, ¿no? Fuera de este mercado concreto, ¿no? Por tanto, ha creado una endogamia en la que seguimos y ha sido un modelo que actualmente se sigue replicando, ¿no? Sería un error pensar que la industria cultural es una industria que apoya a los artistas, es una industria ideológica de alguna manera que produce modificaciones estructurales como, por ejemplo, alterar la relación de la autonomía de la autora de alguna manera, ¿no? Como estamos dependiendo todo el rato de estas tecnologías institucionales de las cuales requerimos esa aprobación y que están basadas en ciertas ideologías, lo que hacemos es someternos bajo estas hojas de ruta políticas y ideológicas para poder sacar una rentabilidad económica porque si no, no es trabajo. De hecho, las asociaciones culturales se basan en eso. Todo lo que ese artista o esa artista que no genere rentabilidad económica con su trabajo no es trabajo artístico, una lógica sumamente perversa, ¿no? Por tanto, lo que ha hecho el creador es quedar subordinado a la producción creativa como pasó ya en sus inicios con la vanguardia donde importaba muchísimo más el proceso que el producto final estético si queremos llamarlo de alguna manera, ¿no? Bien, de alguna manera seguimos insistiendo en la actualidad después de esto que he contado que la creatividad está en el centro de la cultura pero el problema no es este, el problema no es si la creatividad está en el centro de la cultura es básicamente que la cultura capitalista ha convertido a la creatividad en el agente subordinado de la producción política simbólica y económica, ¿no? Y tenemos que someternos a él para poder sobrevivir en este ámbito laboral del mundo artístico, ¿no? Y es paradójico además porque dentro del ámbito cultural y dentro del ámbito capitalista ha asumido muy bien la creatividad la ha fagocitado pero ha hecho ha creado una mecánica muy paradójica que es nos subordinamos a la creación generándola, ¿no? Y esa es una libertad que en verdad nos oprime porque si tenemos que estar dependiendo constantemente de qué, cómo y de qué manera, ¿no? Pues esta clase de producción al final de alguna manera oprime, ¿no? Y es lo que básicamente Michel Foucault ya nominaba, ya, no sé qué me pasa cuando se parla en catalán, ya denominaba como biopolítica, perdón, que es la vida sometida al régimen de la política o la política haciendo de la vida una condición de la producción, ¿no? Lo que comentaba Michel Foucault, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Claro, de alguna manera el capital que se metamorfosea constantemente y tiene una capacidad de adaptabilidad muy bestia y no es homogéneo, ¿no? Como ahora contaré un poquito más adelante, ¿no? Tiene también la capacidad de diversificarse, ¿no? Y todo el mundo ha hecho que, bueno, este sistema ha hecho que todo el mundo sea capaz de portar un discurso, ¿no? y de qué manera lo ha hecho, ¿no? Lo ha hecho a partir de, en el caso de la cultura concretamente, a partir, por ejemplo, de las convocatorias públicas donde todas podemos participar pero solo algunas pueden o algunos pueden ganar porque se requiere de tiempo para poder realizar una convocatoria porque no están pagadas, ¿no? Entre otras cosas para aterrizar un poquito más el problema, ¿no? Por tanto, el problema no es tanto de si el sistema genera estas condiciones materiales para que todas podamos hacer visible este discurso, sino de qué manera lo está generando y para quién lo está generando, ¿no? Por otra parte, también estas tecnologías institucionales o culturales, si nos fijamos, también funcionan a partir del reto de la audiencia. Cuantas más personas vengan, la calidad es mejor, ¿no? La idea de la televisión en tanto audiencia y supervivencia, ¿no? Me gusta mucho el paralelismo entre que algunas autoras hacen sobre la idea de la televisión, el funcionamiento de la televisión y el funcionamiento de las instituciones culturales, ¿no? Basadas en las audiencias, ¿no? El capitalismo, por tanto, de alguna manera, como ya he comentado antes, se ha pluralizado y es un gran financiador de la crítica, ha sido un gran financiador de la propia crítica porque le permite pluralizarse y expandirse, no es homogéneo, es variado, ¿no? De alguna manera y sería un error hablar de capitalismo hablando del sistema económico porque es una cultura capaz de articular en sus contradicciones mediante la crítica, ¿no? e incoherencias la dimensión material y simbólico de las relaciones sociales, ¿no? El capitalismo es un lenguaje de alguna manera basado y fundado básicamente en la falta, en eso que no está, en esa promesa permanente casi de un aspecto casi esotérico o religioso por llamarlo de alguna manera y con una promesa de reparación permanente, ¿no? Todo el rato estamos en deuda y nuestro trabajo es reparar esa deuda, ¿no? Las convocatorias públicas, lo que estábamos comentando, participo en una convocatoria pública, la gano pero a la vez tengo que estar participando en otra porque si no no voy a poder permitir y generar este estadio de producción casi fordista, ¿no? Lo que ha contaminado de alguna manera este aspecto de la creatividad es el propio modo de vivir, ¿no? Y esto tiene que ver con la idea de la modernidad, la modernidad y la idea del higienismo, no sé si conocéis este, a mí me parece muy interesante esta catalogación laboral del higienismo, ¿no? Que si fijáis, los museos son blancos, son higiénicos, aparentemente no tienen ninguna clase de posición ideológica como Brian O'Doherty comentaba con su White Cube, ¿no? Pero sí que de alguna manera segrega, selecciona y permite ese acceso o no a la cultura si es apto o no es apto a la cultura, ¿no? Y volviendo un poco a lo que comentaba Selena, yo particularmente de forma personal la universidad es de los lugares más clasistas que he visto en mi vida donde se ve claramente quién puede dedicarse y quién no puede dedicarse a si eres becario o no eres becario y quiero comentar algo desde aquí que no pensaba hacerlo pero se me ha ocurrido, se me ha venido a la cabeza, hay muchísimas personas del ámbito universitario que nos hemos tenido que dedicar a la prostitución para poder sobrevivir y esto no es nuevo y esto lo sabe muchísima gente mientras estás estudiando. La historia del arte como un filtro que certifica y quería comentar una cosa también desde aquí, la historia del arte no invisibiliza o considero que no invisibiliza y es algo que me gustaría comentar con las compañeras sino que lo que deseamos es visibilidad en ella que es diferente en el día que no necesitemos o no validemos esa oficialidad quizá podremos tener otras alternativas y después de este escenario tan sumamente distópico que he planteado me gustaría acabar con algo bonito que es la dialéctica del amo y el esclavo hegeliana que no sé si la conocéis básicamente Hegel plantea dentro de la fenomenología del espíritu esta dialéctica del amo y el esclavo donde plantea el origen de la historia de dos mentes deseantes dos conciencias que se enfrentan por un lado esa conciencia lo que quiere hacer la una a la otra es hacer reconocer o someter a la otra persona y aquí se establece esta dialéctica de yo quiero que tú me reconozcas yo quiero que tú me reconozcas y aquí se establece esta dialéctica de la pelea del sometimiento llega un momento en esta pelea que me parece muy brillante esta idea de Hegel de cómo la planteo de alguna manera que una de las dos conciencias que luchan a muerte por el reconocimiento de la otra tiene miedo a morir y se somete a la otra persona por tanto la persona que gana o la conciencia que gana es mucho más importante el deseo que el miedo a la muerte y por cambio en cambio la otra persona es mucho más importante el miedo a la muerte que el deseo aquí se establece la idea del esclavo miedica y el héroe que no tiene miedo a la muerte que es algo que permea en la actualidad ahora aquí ya se ha establecido la relación que es alguien que está sometido y alguien que manda o ordena pero resulta que el que manda ordena y el que ha ganado se da cuenta de una cosa y fijaros aquí en el giro dialéctico hegeliano tan interesante dice ¿quién me está reconociendo? me está reconociendo una persona que tenía miedo a morir por tanto no tiene ninguna clase de sentido para mí no es importante esta persona porque ni siquiera es una persona es un mero esclavo ¿y qué hace el amo? lo pone a trabajar y el esclavo mientras trabaja descubre la materia y aquí sí en lo que estamos comentando en la relación del trabajo y la materia y a partir de ahí desarrolla la creatividad a mí me gusta plantear esto como una especie de emancipación del proletariado porque al final el amo que queda confinado al gozo y a la pasividad esperando que el esclavo le haga cosas acaba siendo una cosa que un inútil total y el esclavo es el único que sabe realizar cierto trabajo ¿no? y para aterrizar esta idea del amo y el esclavo ¿no? y estas formas de hackear el sistema también me gustaría mencionar a Lucio Ortubia no sé si lo conocéis que creo que es una figura que debemos recuperar muchísimo más que hackeó todos estos cheques del Citibank que hackeó el sistema mundial de Citibank desde una perspectiva anarquista ¿no? o el sistema Perruque no sé si lo estoy diciendo bien se escribe Perruque que el sistema Perruque era un sistema del ámbito proletario que había a finales del 18 principios del 19 que consistía en utilizar las herramientas y las máquinas de las fábricas propias del sistema de producción donde trabajaban las obreras y obreros ¿no? para producir objetos personales como empleo no declarado ¿no? esto lo sabían los patronos sabían esto pero lo dejaban hacer y era como una especie de práctica semiclandestina donde utilizaban las máquinas en las horas en las que no se utilizaban o no había esa relación laboral declarada ¿no? pero esto que hacía esta forma de ponerse de acuerdo un grupo de personas y de enseñarse mutuamente está ya en el término de la especialización taylorista de yo sé hacer esto pero te enseño y de crear una manufactura colectiva como una forma de poder ¿no? me parece muy interesante y para acabar con esta intervención ¿el mundo del arte es un espacio de denunciación para la burguesía? sí lo es básicamente pero también puede serlo por el proletariado sobre todo si no legitimamos la oficialidad y lo que podríamos pensar es no en estar arriba de la cúspide de la pirámide sino en destrozar la pirámide gracias bueno pues no sé si se oye bien si se oye suficiente si quieres está aquí bueno ¿se me oye? vale pues bueno después de todas intervenciones tan interesantes la verdad es que bueno tal y como nos planteaba Cristina a ver ¿se escucha? ¿se oye? es que parece que tienes que trabajar sujetándome el micro vale bueno pues os decía que que eso partiendo de la proposición que nos hizo Cristina de hablar desde nuestra propia experiencia a mí me parecía interesante volver a a la situación del proceso de Bolonia que que fue lo que planteó digamos que se reconfiguraran los estudios de arte o grados en bellas artes que ahora tenemos en las facultades del estado español porque considero que está que está este cambio supuso una situación nueva que creo que tiene que ver con lo que estamos con lo que estamos hablando entonces el proceso de Bolonia se formulaba como producto de una voluntad de homologación de las enseñanzas europeas y sin embargo bueno finalmente desde diversos puntos de vista se constituyó como un planteamiento que conducía en una dirección contraria a lo que se entiende que es la universidad a los estudios universitarios porque de alguna forma pasó a orientar estos estudios de un modo mucho más claro y decidido hacia la búsqueda de una eficiencia medible en términos económicos sin embargo me parece interesante destacar que este proceso de Bolonia bueno de este proceso dos efectos que considero de especial relevancia en relación a las cuestiones que nos ocupan puesto que por un lado propició que se produjera el llamado giro educativo formulado como tal por Irid Rogoff en 2008 y por otro supuso una reestructuración de las enseñanzas de arte drásticamente acortadas en ese paso de licenciaturas sagrados que implicó una cierta apertura a una ruptura para con la inscripción disciplinar de las materias entonces en cuanto al giro educativo este conllevó que los discursos artísticos y comisariales y en términos más amplios los que surgían desde los espacios propios del arte como pueden ser museos y centros de arte pero también plataformas voluntariamente al margen de estas estructuras asumieron la tarea de proporcionar un lugar a nuevas situaciones de aprendizaje en oposición a la domesticación neoliberal de la enseñanza en contextos institucionalizados se trataba de encontrar las fisuras desde las que proporcionar haciendo uso de las especiales cualidades de los espacios artísticos modelos que permitieran acceder a otros saberes e imaginar otros mundos posibles por otro lado en cuanto a la reconfiguración de las enseñanzas artísticas a pesar de la innegable dificultad de armonización de los ritmos dentro y fuera de la universidad en relación especialmente a la actividad artística al menos la reestructuración que este cambio supuso permitió insertar en las estructuras de los estudios de arte asignaturas que se alejaban de los planteamientos disciplinares es decir que bueno retomo un poco lo que planteaba aquí Selina y bueno en este caso concreto en la escasísima capacidad que tuvimos de incidir en la configuración de los estudios que posteriormente iban a formalizarse en los grados de arte de la facultad de bellas artes de la universidad del país vasco tuvimos esta mínima oportunidad al menos de saltarnos esa disciplinaridad y ese carácter de las asignaturas absolutamente centrado como ya estaba contando en las técnicas y bueno insertar como digo estas nuevas asignaturas estas asignaturas asumían un carácter interdisciplinar desde el cual se podían abordar cuestiones más vinculadas a proyectos personales o colectivos generando un más amplio espacio también para el análisis tanto del funcionamiento del sistema del arte como en torno al hecho mismo de ser artista obviamente se trata de materias que asumen diferentes niveles de complejidad en función de los cursos en los que se imparte cada una de ellas en cualquier caso por su propia especificidad permiten propiciar encuentros con el devenir de las diversas prácticas artísticas que son así observadas mientras suceden y examinar las distintas dimensiones sociales culturales económicas vinculadas al trabajo en el interior del campo artístico es decir que no sólo lo posibilitan sino que es propio de estas asignaturas desbordar el espacio de la universidad para observar y dialogar con el contexto inmediato y aprovechar los recursos que el mismo puede proporcionar en relación a este compromiso resulta imprescindible mencionar una serie de espacios y programaciones que dan cuenta de modos otros de entender la producción artística su visibilización y teorización me referiré únicamente a los que se encuentran en el contexto de la ciudad de Bilbao se trata de propuestas como el festival MEM festival internacional de arte experimental la comunidad wikitoki laboratorio de prácticas colaborativas espacios como la taller taller y galería de grabado o que la sormen la antella espacios sin ánimo de lucro creado y gestionado por artistas así como la oficina de arte y conocimiento Bulego AZB o la editorial interdependiente con un espacio cultural con Sony por mencionar solo algunas todas ellas financian en gran medida sus actividades con fondos públicos sin embargo diseñan sus programaciones y se mueven a partir de intereses propios pero desde un sentido de servicio y diálogo con la comunidad tratando de aportar puntos de vista divergentes y posicionamientos críticos cada una de estas estructuras trabaja en consonancia con una mayor o menor consciencia de las contradicciones que implica insertar discursos artísticos en los diversos contextos y al mismo tiempo proporcionan desde mi punto de vista importantes fragmentos para un posible repertorio de lo que implica la actividad artística y el arte mismo como eje y posición desde algunas de nuestras asignaturas tratamos de que sus actividades y posicionamientos permeen en nuestras programaciones académicas a partir de la articulación de diferentes modos de colaboración considero por tanto que estas condiciones dibujan una situación tal vez ligeramente diferente a la de planes de estudio anteriores pues aunque en todo caso la permanente actualización de los saberes resulta obligada en la docencia universitaria quizá desde las estructuras actuales se ha hecho más fluida y estable esta relación entre lo que ocurre dentro de la universidad y en su contexto y esto favorece un contacto mucho más directo con el pulso de lo que acontece cuyos referentes van más allá de lo mainstream el alumnado tiene así la oportunidad de ir trazando sus propios modos de trabajo en relación a todo este entrecruzamiento de visiones y actitudes y aunque no me extenderé en esta cuestión las llamadas redes sociales tienen una gran relevancia en cómo los contenidos correspondientes a cada una de estas plataformas son recibidos y compartidos por otro lado en este mismo orden de cosas y en cuanto a la pregunta planteada también por Cristina Garrido acerca de si las facultades participan en generar o de algún modo en generar o de algún modo inculcar en las estudiantes un modelo de artista según mi experiencia son más bien ellos y ellas quienes llegan muy fuertemente impregnados de los lugares comunes con los que habitualmente se define a las artistas y que provienen de las narrativas agiográficas que se despliegan en textos visiones cinematográficas o medios de comunicación sin embargo tanto desde mi propia experiencia como las de aquellas otras y otros compañeros cuyo trabajo conozco más en profundidad puesto que no podría garantizar que sea algo que sucede en el interior de todas las aulas quizá más bien lo que hacemos es poner estos estereotipos en cuestión revisarlos críticamente y tratar de posibilitar que cada persona asuma a partir de ahí sus propias decisiones al respecto esto no implica que yo crea que todo lo estudiantado tiene las mismas oportunidades para llegar a ser artista diversos estudios han demostrado que resulta más fácil alcanzar el éxito entre comillas ese éxito para quienes cuentan con un soporte económico externo importante como señala Remedios Zafra el pago inmaterial convertible en prestigio solo es viable para quienes ya tienen recursos quienes carecen de estos deben buscar los medios económicos que les permitan atender a sus necesidades en esta misma línea como señala Beatriz Cavia si el diagnóstico de precariedad que ya realizaba Isabel Lore en 2006 en su texto gubernamentalidad y precarización de sí continúa atravesando el ámbito creativo y artístico no deben obviarse en su interior las diferencias introducidas por variables estructurales como la clase social que a su vez tienen que ver no solo con el poder adquisitivo sino con el capital cultural y otro tipo de recursos propiciados por el entorno ante esta realidad desigual comparto plenamente el análisis del investigador y docente y compañero Ismael Manterola cuando señala la responsabilidad de las instituciones públicas a la hora de paliar estos desequilibrios asimismo en cuanto a la importancia de los espacios formativos en los que en palabras de Juan Luis Moraza se pasa de un deseo de hacer arte a un deseo de ser artista curiosamente me encuentro en este momento inmersa en un proyecto que implica preguntar a artistas sobre lo que supuso su paso por la facultad he de decir que aunque este proyecto se encuentra en sus primeras fases y lo que voy a contaros no es en absoluto conclusivo los testimonios hasta ahora obtenidos relativizan dicha importancia y subrayan sobre todo el espacio de encuentro que supuso y su capacidad de proporcionar la posibilidad de generar y establecer redes de afecto y colaboración basadas en afinidades no solo estéticas sino también personales e ideológicas estas estaban con frecuencia también vinculadas a unos intereses que se expandían fuera del mundo del arte hacia otros artefactos culturales como los procedentes del mundo de la música la danza o el audiovisual añadiría que personalmente no hago referencia en el aula a aspectos biográficos de los artistas y las artistas a no ser que estos sean algo verdaderamente importante para el trabajo que las mismas realizan situo mi docencia en la órbita del cuestionamiento posmoderno de las nociones de autoría original genialidad etcétera y asumo plenamente las reflexiones desarrolladas por Ana Carceller cuando afirma si la modernidad se nos planteaba como un espacio de conocimiento naturalizado como neutro la posmodernidad se ocupará de desvelar el carácter perfectamente definido de lo moderno el de un único gran relato universalizante que sin embargo lejos de ser universal resulta una proposición opresora que excluye a múltiples subjetividades que no encajan la posmodernidad intentará revisar el gran relato moderno y cuestionarlo como occidental blanco masculino heterosexual colonial etcétera y también la misma posmodernidad insiste en la necesidad de introducir otras perspectivas las de aquellas otras y otros escondidos bajo los priores de la historia canónica no sé si voy bien de tiempo o me estoy pasando demasiado vale doy ahora un gran salto desde esta contextualización a la exposición que supuso mi encuentro personal y profesional con Cristina Garrido a partir de un conocimiento e interés previo en su trabajo este encuentro se produjo gracias a su participación a la que ella misma ha hecho referencia en una propuesta expositiva que se insertaba en un proyecto de investigación que yo entonces coordinaba y cristalizó en una pieza de su autoría que respondía al título el mejor trabajo del mundo trabajo que además también está referenciado en esta exposición en esta sala descrita muy a grandes rasgos la pieza de Garrido se detenía en diversos casos de artistas que habían recibido un alto de reconocimiento en un momento dado de sus carreras y que sin embargo se habían visto por diferentes circunstancias abocados a abandonar su actividad en el texto vinculado a aquella exposición la artista docente e investigadora Irán Chusanzo y yo misma nos referíamos a lo que llamábamos la paradoja o doble cara de la profesión creativa en relación a esto escribíamos por un lado el arte se muestra como una actividad emancipadora y enriquecedora constructora de universos un espacio indomable al que en ninguno de los testimonios recogidos por Garrido se denuncia nadie reniega de él por otro lado está la consciencia de que en la existencia y producción cotidiana de las artistas intervienen otros muchos factores sociales económicos laborales personales colectivos etcétera de esta forma el arte es capaz de forjar experiencias encuentros complicidades y vínculos como acabo de mencionar entre otras muchas cosas pero a su vez también se construye a partir de rivalidades manipulaciones disputas intereses y luchas de poder ambas caras conviven y esta dualidad o bipolaridad está presente en todos los ámbitos del trabajo creativo por tanto la paradoja que señalaba el título de nuestro texto se corresponde con la visión expresada por Karolín Kistov-Bakariev cuando afirma que él o la artista está atrapada entre el poder emancipador de las prácticas artísticas de la imaginación y el hecho de ser un prototipo de la labor precaria y alienada que supone el trabajo creativo en el siglo XXI por tanto en la medida en que la actividad artística se resuelve según el modelo hegemónico en un espacio mediado por intereses en ningún modo inocentes esto implica que el ejercicio profesional continuado en el campo artístico requiera una constante ratificación que excede al o la artista diferentes instancias de poder funcionan como garantes de la financiación y por lo tanto del sostenimiento en el tiempo de la misma en consecuencia debemos consternarnos constantemente las narrativas que recibimos pues como menciona Linda Nochlin en una afirmación que la propia Cristina recogía en la anterior sesión de este encuentro la situación global de la producción artística tanto en lo que respecta al desarrollo del creador como en lo relativo a la naturaleza y calidad de la propia obra de arte se encuadra en una situación social es un elemento clave de esta estructura social y está condicionada y determinada por instituciones sociales concretas y definibles en el mismo sentido el investigador Vicenç Furió señala que la reputación de los artistas o nuestra apreciación de su importancia puede sufrir no sólo cambios sino también las más bruscas oscilaciones a lo que añade que hay autores que opinan que lo que llamamos creatividad tiene una causalidad social es decir que puede explicarse por lo menos en parte a partir de ciertas condiciones sociales y culturales previas que favorecen perdón es decir que puede explicarse por lo menos en parte a partir de ciertas condiciones sociales y culturales previas que favorecen el florecimiento de mentes creativas de modo que lo que se nos muestra como verdades estables no son reales sino que son filtradas a partir de condicionamientos sociales por tanto en ese trayecto del cuestionamiento las propias prácticas artísticas proporcionan una inigualable posibilidad de desaprender y aprender si bien como siguiendo a Stenfeld afirma la investigadora y artista Nana Luz solo entender el aprendizaje como resultado de relaciones hegemónicas permite reflexionar de un modo nuevo sobre nuestro conocimiento y nuestras habilidades por tanto volviendo a la cuestión que nos ha reunido y ya para finalizar pongo en duda que sea la promesa de la notoriedad del éxito la vanidad que conlleva la autoría en palabras de Zafra lo que moviliza a quienes tratan de desarrollar sus carreras profesionales en el ámbito del arte considero a pesar de todo que estas motivaciones no son capaces de explicar por sí solas la apuesta por el trabajo artístico hay algo que se encuentra en un lugar distinto del éxito público los aplausos o las grandes cifras y que impulsa al hacer aquí me encuentro otra vez con lo que comentaba Selena para mí se trata de una energía desde la que crear conocimiento agitar el pensamiento alterar y movilizar un espacio del arte como lugar de encuentro crítico capaz de integrar en base a redes de afinidad una pluralidad de voces sensibilidades cuerpos visiones y saberes de este modo sería una energía insisto capaz de canalizar lo que Franco Berardi Bifo denomina las potencialidades contenidas en el cuerpo colectivo y nada esto es todo muchas gracias pues gracias muchas gracias a las tres creo que han sido presentaciones bastante distintas unas de otras con puntos de vista que creo que se pueden complementar pero bastante diferentes también desde el enfoque no sé cómo podemos hacer ahora a mí bueno antes de bueno cuando estaba os mandé este correo y estaba pensando también por el proyecto por el que conocí a Concha en las entrevistas a artistas que decidieron abandonar la práctica del arte había una uno de ellos que me decía que cuando empezó en la facultad pues tenía la sensación se alimentaba de esa idea de que todo el mundo entraba ahí y que parece que el único baremo que iba a tener en juego era pues lo bien que dibujaras o después las ideas que vayas a tener o lo ingenioso que puedas ser y que es a lo largo de los años quizás no para las personas que tenían directamente que trabajar desde el día uno de la facultad pero para las que a lo mejor sí que se podían dedicar al completo había una cosa que quedaba como invisibilizada que era solo después de los 35 años empezaba como a a verse una una diferencia en el tiempo de aguante que puedes permitirte también para adecuarte al propio proceso de establecido ¿no? de como dices de ganar una beca luego estar unos meses sin ningún tipo de ingreso o vender alguna obra y y bueno otro de los libros que estuve manejando el ensayo de los herederos y la cultura de Bourdieu que hablaba también de todos estos recursos que aparentemente la educación o la enseñanza no les da un valor porque se presupone como que todo el mundo llega ahí con las mismas referencias incluso creo que en el campo del arte es todavía más importante que por ejemplo en el de la ciencia porque a lo mejor a menos que tu padre te haya contado en casa cómo funciona no sé una reacción química determinada sin embargo en el campo de la cultura pues haber escuchado pues ciertas músicas en casa o que te hayan apuntado unas actividades extraescolares determinadas pues hacen que la hablada de la maestra que que va a reconocer aunque sea de manera inconsciente a la alumna que que su madre se parezca por ejemplo a ella y que vayan a compartir como un mundo que que tienen que ver y si si llegas allí no tienes esas si puedes llegar allí vamos a pensar que sí y no tienes ese imaginario por ejemplo pues no sé si alguna de vosotras o alguien más querría pensar también maneras de poder generar mayor igualdad en este sentido o como es un problema muy grande porque al final precisamente en el arte además que es como una cosa como de meritocracia como de el que despunta entonces al final igualar quizás no sea lo más deseable pero bueno no sé es una de las cosas que que estuve pensando yo cuando esto como ya como es casi asunto experiencia personal yo cuando acabé la licenciatura y después hice el máster y el doctorado esto con becas sí que hubo un momento que pensé jope es que si tengo que esperar a que alguien o sea a tener las condiciones necesarias aparte yo no soy de Barcelona teniendo que compartir no piso ya habitación ¿sabes? o sea ya locurón total tener las condiciones necesarias como para poder hacer algo es que no es que no voy a poder hacer nunca nada ¿no? entonces yo claro tenía trabajos de todo trabajé en una heladería en una discoteca es que trabajaba de todo tenía beca pero sí que es verdad que pues con el doctorado trabajaba en una discoteca de 11 de la noche a 6 de la mañana y luego me iba a dar clases y sí que empecé en esos años cuando estaba en el máster un proyecto que se llamaba trabajos forzosos en el que yo en mi escenario laboral hacía trabajos de hecho la tesis la escribí desde una heladería literalmente y hacía como bueno pequeñas acciones o cosas y fue como algo como muy revelador porque a mí me sirvió mucho como yo que sé por ejemplo trabajé en un restaurante japonés de la zona alta de Barcelona de Sarria y se me ocurrió como aprenderme un montón de insultos en japonés y entonces lo que les decía esto es no sé qué no sé cuántos y se lo creían y eso como que me aliviaba bastante este tipo de cosas y algunas las documentaba otras no o yo que sé dejar notas por ahí o por ejemplo yo que sé hacerme como muy recuerdo cuando trabajaba en el Poblenou en un bar me hice muy colega de un sin techo que se llamaba Dani precisamente también de Bulgaria que había estudiado un doctorado en filosofía súper guay y me acuerdo un día por las cámaras que mi jefe me vio que yo le daba comida y me dijo no puedes hacer eso no sé qué entonces como que yo me equivocaba mucho con la comida no sé qué tal cual y como yo ya tenía contrato fijo me inventé un montón y estaba con el doctorado y dije yo quiero que me yo quiero mi paro ya porque quiero hacer esto quiero escribir entonces me inventé un montón de personajes de ficción en el TripAdvisor quejándome de mí mismo para que me echaran ¿sabes? o sea estas son las técnicas que yo encontré pero puede haber mil pero de alguna manera sí que es como buscar estas grietas que comentaba Concha dentro del ámbito laboral o de vida que pueden ayudar también de alguna manera no sé por comentar algo yo creo que también lo que pasa con como con la preparación de o sea una persona que se matricula en Bellas Artes es que como como has dicho tú Concha el imaginario de lo que es la figura del artista no tiene nada que ver con algo que se piense que luego va a tener que ver con ganarse la vida y luego entonces cuando llega el momento de ganarse la vida además existe el imaginario social de que el trabajo artístico no es un trabajo como los demás que eso es lo que es horrible y eso es lo que es en realidad porque a ver nadie que estudia filología tampoco tiene muy claro bueno sí a lo mejor piensa que va a ser profesora o profesor o tal ahí hay pero el tema es que yo creo que se mezclan las dos cosas o sea que por una parte la gente accede a una formación en la que no hay nada previsto de información de cómo se va a ganar la vida y por otra parte cuando terminan se encuentran con un sistema del arte en el que el arte no se considera un trabajo es que no se considera un trabajo nadie tiene ni idea de qué hacen los artistas en su trabajo y qué valor tiene eso y cómo se mide eso económicamente bueno y cuando se mide se mide con un con una equivalencia al dinero tan miserable que es especialmente porque yo que sé una persona que eso que estudia económica o que estudia tal luego ya sabe que su trabajo va a tener un valor en función de unos determinados parámetros pero es que la gente no tiene ni idea de cómo trabajas tú Cristina de qué es tu trabajo de qué implica tu trabajo y entonces cuando eso se traduce en un dinero piensan que ese dinero son pues yo que sé unas cantidades que desde luego no sirven para ganarse la vida o sea no hay un contexto profesional un contexto profesional en el que se valora eso entonces pues ahí claro hay como una no lo sé yo también a lo mejor pues como como todo eso se traduce pues en un relato biográfico de cómo de eso de cómo se empieza y luego cómo es el desarrollo y el resultado no lo sé es una cosa porque yo también muchas veces me pregunto ¿tiene sentido por ejemplo como gastar el aprendizaje en una carrera de bellas artes en ese tipo de información? eso sería una pregunta ¿no? ¿tiene sentido eso? pues yo a veces pienso ¿sí o no? porque por ejemplo el tema del capitalismo académico el capitalismo académico es una cosa que sobre todo nos atañe a los profesores o sea a los estudiantes les da exactamente igual que el capitalismo académico porque ellos no tienen que publicar no tienen que no sé cuántos entonces dices es también a lo mejor como el espacio del estudio como un espacio no sé yo ahí veo que no tengo una respuesta o sea pero pienso que eso es un tema a lo mejor que es interesante como compartir o hablar o algo de todas formas yo también pienso que las facultades en realidad tampoco pueden preparar a nadie para ser artista quiero decir que cada artista tiene que definir el artista que es inventarse el artista que es nadie te puede decir qué artista eres o sea tienes que es algo que lo tienes que construir tú mismo o tú misma entonces bueno la preparación obviamente o sea no he querido ningún caso dar la sensación de que esté como planteando una situación idílica en la universidad pero sí me parece que bueno que como que hay pequeños pequeños gestos por lo menos en ese sentido de bueno de que o sea de que esté mucho más relacionada que estén más relacionados los estudios con su contexto que estén o sea en donde pasan las cosas incluso ya participando pues no sé a partir de convocatorias o con colaboraciones o en formato de prácticas pero como tocando esa realidad desde o sea no solamente cuando ya sales sino a lo largo de lo que pasa que bueno no sé son muchas cuestiones porque sí que es cierto que son ritmos que son o sea que están sucediendo al mismo tiempo en una misma facultad y las realidades dentro de una facultad pueden ser totalmente distintas como decías también ¿no? o sea de un aula a la de al lado ¿no? entonces tú no sabes realmente lo que está pasando o lo que están escuchando bueno hay coordinación obviamente pero no sabes realmente lo que está pasando en otras aulas ¿no? entonces bueno tú tienes también que construirte la profa o el profe que eres ¿no? Sí y hay un también como una necesidad también dentro de las aulas ¿no? como mínimo a mí me pasa ¿no? con el alumnado te preguntan ¿cómo se hace un presupuesto? ¿cómo se hace un dossier? ¿no? entonces cosas sumamente o aparentemente terrenales pero que preocupan mucho y que después fuera buscan en cursos ¿no? porque básicamente lo que quieren hacer es toda esa inversión que han desarrollado económicamente necesitan generar plusvalía necesitan generar rentabilidad económica porque bueno esto que comentamos ¿no? debe haber una recompensa de todo el esfuerzo que se ha generado o esa es la lógica ¿no? yo no sé a vosotras si os pasa pero yo con un grueso alumnado interesante ¿no? así como importante creen que cuando acaben la facultad o el máster que es donde yo habitualmente estoy como docente creen que van a tener galería y ahí ya está se acaba la historia ahí ¿no? es como ya he llegado a la cúspide ¿no? y es como exactamente ¿no? y es como y la mejor y no y veis como si tienes galería es que vete a saber cuándo vendes ¿sabes? o sea ¿no? y tal entonces hay un un abismo muy bestia ¿no? que mucha gente cuando acaba la facultad ¿no? los estudios artísticos no sabe cómo enfrentarse ¿no? entonces caen en una especie de de depresión fuerte ¿no? de hostia esto no es lo esto no es lo que yo había pensado y sobre todo quizá ahora no tanto pero si hace unos años había como la promesa esta de muchas generaciones de que eran los primeros hijas hijos hijes que llegaban a la universidad que es que es mi caso por ejemplo ¿no? o sea de mi familia fui el primero en ir a la facultad y no es que me esperara nada pero planteas bueno pues de aquí tendrás otra clase de vida que es que no tienes ¿no? y es este engaño de la promesa que estábamos comentando ¿no? y yo creo que también requeriríamos en las facultades hacer o realizar asignaturas de legislación laboral ¿no? de cómo realizar un presupuesto porque al final las convocatorias cuando las aprendes haciendo una otra vez no sé ganas al año una y haces ¿cuántas? ¿100? ¿sabes? pero yo con eso tengo sentimientos encontrados sinceramente primero yo no pienso que el problema sea de las personas que terminan Bellas Artes y entonces no saben o sea el problema es del contexto o sea el problema es que la gente o sea que las instituciones los museos o sea el lo que gana un artista por hacer muchas veces bueno es que esto es un poco delicado claro porque estamos en un museo no sé claro y podemos hablarlo pero es que o sea el salario de las cosas o sea yo no creo que sea un problema un problema es que la gente no conoce en qué consiste eso y si lo llega a conocer no hay no se considera un trabajo es que la gente se cree que lo haces porque te gusta y que eso no tiene una remuneración económica no es un problema no es un problema de los artistas o sea yo no creo que el problema sea de los artistas es más yo creo que los artistas saben muy bien qué es lo que hacen y sabrían muy bien lo que vale en su trabajo o sea no lo sé a lo mejor yo no estoy de acuerdo con eso o sea creo que también es parte de esa confusión que tienes incluso contigo misma que de no muchas veces de no entre no verlo como un trabajo qué precio le pones es como yo no sé si te ha pasado a ti pero es como no lo sé sabes qué cuento las horas a cuánto valgo yo lo que has hecho previa bueno pero tú para vender algo y ponerle un precio necesitas estar en un contexto económico y tú tienes que tener alguien que defina o sea no tienes tampoco por qué ser tú personalmente o sea que luego también está la fragilidad de todo el contexto o sea que no es solo la fragilidad del contexto de los artistas es la fragilidad del contexto del sistema de las galerías o sea que ahí hay una interdependencia o sea no es o sea yo desde luego no por eso digo que yo tengo mis mis estas porque vamos a ver que bueno es verdad que hace falta como un tipo de formación que a lo mejor tenga que ver pues como hacer dosieres para presentarse pero luego eso también es como una especie de trampa o sea no sé es como una trampa o sea yo desde luego que no cuántas veces en las facultades eso por ejemplo era como de una época quiero decir cuando cuando vosotras a finales de los años en los dos tú cuando terminaste del dos mil o sea dos mil en el dos mil diez o lo que sea yo entre el dos mil diez y el dos mil catorce estábamos en extensión universitaria que trabajamos y era pues eso como hablar con comisarias con comisarios de no sé cuántos profesionalizar yo también voy a decir la profesionalización del artista la profesionalización del artista te tienes que defender también también es como una cosa de la que habría como como bastante que hablar porque en qué términos se produce esa profesionalización en qué términos o sea yo por ejemplo pienso que no sé tampoco la sociedad es nada el sistema del arte es nada permeable al como al a la escucha del conocimiento que se produce en las propias personas jóvenes que se han formado en las universidades o sea no es nada permeable yo siempre tengo en el año dos mil diez no en el dos mil once se hizo en este museo una cosa que se llamaba mapear Madrid que era que tú te identificabas o sea escribías a un sitio y te identificabas como agente artístico que tenías algo que ver y yo escribí y dije me llamo Selina Blasco y soy profesora de historia del arte en la facultad de bellas artes y me escribieron un correo diciendo que yo no era un agente artístico para tener en cuenta y yo dije pues como porque yo no voy a ser o sea que tengo que hacer para ser entonces entonces yo ahí veía porque yo era pues tu profesora y yo era como muy consciente de que había unas personas que tenían cosas que decir o sea también es que hay una especie como de paternalismo o sea yo era muy consciente de que había unas personas que tenían pues una formación un aprendizaje o sea las personas que ahora mismo se matriculan de esas que he dicho las trescientas y pico casi cuatrocientas no sabéis la cantidad de cosas que saben o sea saben muchísimas cosas muchísimas cosas saben muchísimas porque son personas que han excedido entre otras cosas porque como tú has dicho la universidad española pero de bellas artes o de lo que sea es elitista y entonces son personas que saben música por ejemplo muchísimas que saben danza que saben cosas de o sea saben cosas que a lo mejor no son pero como la universidad es elitista pues saben muchas cosas entonces no sé yo por eso no sé pues unos cursos de derecho o de no sé qué yo a mí me dan ganas de decir pues bueno pues yo no sé a mí eso como que yo no no querría tampoco como yo estoy de acuerdo con esta idea porque claro o sea que es lo que comentaba como con la charla convertir el mundo del arte desde un sistema laboral conlleva varias cosas la competitividad no sé qué tal y también es como perverso pero sí que veo que hay una necesidad en el alumnado que no sé si hemos de cubrir o no o no hemos de cubrir pero bueno había una mano levantada si no lo vi me ha parecido que no sé no había mano detrás bueno me lo quedo que en primer lugar muchísimas gracias ha sido uff muy 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 entretenido y muy divertido y habéis sacado un montón de contradicciones en las que estamos todas las que tenemos alguna relación con el arte con los estudios del arte con la investigación alrededor del arte pero yo quería comentar una cosa que ha dejado caer Selina esa duda de hasta qué punto hay que hablar con los estudiantes del capitalismo académico es verdad que en el primer vistazo parece que eso solo afecta a quienes estáis como profesoras investigadoras pero no es verdad el capitalismo académico afecta muchísimo a las estudiantes y hay que hablar de ello afecta en primer lugar porque la base del capitalismo académico es cómo debe financiarse la universidad y el siguiente es abrir las puertas de la universidad para que sea la empresa privada la que financie lo que ocurre en la universidad y hasta en las facultades de Bellas Artes nos pasa o sea hasta ahí que dices qué empresa va a llegar aquí pues van a hacer sus chorradas y a figurar en la nuestra con ejemplos patéticos como lo del vino o sea cosas patéticas de una bodega bueno en fin patético feo pero luego también afecta algo que a todas las estudiantes les que es por ejemplo bueno yo soy bibliotecaria y hablo también desde ahí cómo cómo se gasta el dinero en los recursos de información o sea eso es capitalismo académico puro o sea que estemos pagando a la Complutense tres millones y pico de euros en documentos electrónicos plataformas de revistas plataformas de libros electrónicos que en la mayor parte de los casos están controlados por multinacionales súper siniestras de de la publicación académica y que además te obliguen a comprar lo que se llaman que el nombre ya va avisando paquetes de revistas o sea que es un paquete de revistas pues un paquete de revistas es un paquete con igual cinco mil títulos que a nadie le importan salvo en un porcentaje así pequeñito o sea igual importan cien títulos pues los otros cuatro mil novecientos te los comes y pagas miles de euros bueno en fin esa cosa bueno hay alguien más bueno si quieres hablar venga y te lo paso y yo bueno también daros las gracias y pensaba con esta última cuestión que estaba saliendo a mí me pasa como que entre acabar con la magia y dejar de romantizar el trabajo creo que hay que hay que hacer algo ahí o sea como porque a mí me gusta mucho esto que Jaime y yo venimos como últimamente trabajando sobre la idea más de historia del arte de mitologías del arte de pensar como los relatos que nos afectan nos construyen nuestra forma de hacer y de alguna forma vemos como hay un momento en el que estás como atrapada en esas mitologías en esos relatos de lo que es el artista o ser tal no somos artistas somos curadoras pero bueno lo vemos un poco desde esa lógica de la gente que da un poco igual el perfil cerrado y luego llegas y de ahí de repente hay un momento en que ya desmontas un poquito eso que no porque te sigue lo sigues arrastrando un poco como todos los relatos estos románticos que afectan y de repente caes en la lógica de la productividad de los concursos de las convocatorias de tal que es igualmente limitante y que muchas veces para hacer posible tu práctica te tienes que regir por eso entonces es como es verdad como esa cosa de cómo salir de ahí y a mí me pasa y lo mismo desde como poniendo las condiciones materiales delante que pues eso que estas lógicas de concursos de tal son las que nos han permitido también a las que no tenemos familias ilustradas poder entender esto porque no teníamos contactos no sabíamos ni cómo se hacía y de repente te llega un dossier de alguien y tú lo copias y a partir de ahí tu idea se escucha porque si no está en ese formato no se va a escuchar porque no entonces bueno como que sí que son todo contradicciones pero que sí que hay algo que yo que me gustaba lo que decías Concha de salir de señalar también no lo había pensado también como toda esta formación no reglada ha aparecido desde el momento o sea yo soy un poco ya estudiante de pre-Boloña o sea era como piloto de Boloña entonces de cómo nos hemos formado también entre la universidad y los programas de los centros y todo esto y también ahora que yo si estoy en la enseñanza es más desde esos lugares de enseñanza no reglada y ver a la gente joven también como muy desanimada o gente joven no no pero bueno que esté empezando que muy o sea como estas personas que ves que están como rebotadas del sistema y están a punto de dejarlo y coincide justo con las personas que tienen unas condiciones materiales peores ¿no? entonces estás ahí en el interin entre decirle no venga mira hacer un dossier es una tontería pum 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 lo que importa es tu idea lo que pasa es que tienes que meterlo en este formato pero luego conseguir que no te coma la institución y querer hacer lo que realmente quieres aunque ahora les has vendido esto otro bueno entonces me siento entre eso y decirle estoy arrastrando al mal se acaba la magia aquí ya se acaba y el decir es que por otro lado a nivel de de apertura es la única forma que veo ahora de esa pregunta que hacías tú Cristina ¿no? de cómo incluir esto claro la cosa es que no hay que incluir lo que deberíamos es reventar el sistema que hay ahora ¿no? para que realmente sí que puedan entrar otras personas ¿no? porque al final esa lógica inclusiva pues eso acaba con la magia o sea porque estamos ahí intentando entrar en el túnel de esto bueno ya paro perdón hola bueno pues muchas gracias también por vuestras aportaciones porque han sido muy interesantes y creo que también partían como de diferentes lugares y creo que al final se ha generado como una especie de conclusión inconclusa común pero que ha estado muy guay y yo quería decir que bueno por aquí hay un grupito que nos hemos infiltrado y que somos estudiantes de filosofía entonces cuando estáis hablando de todo esto ¿no? de básicamente ¿no? es que claro la persona que sale de Bellas Artes y que es artista o agente artístico tiene que comer ¿no? yo estaba pensando no y no solo o sea quiero decir que que sí entiendo que esto es mucho más concreto pero que realmente la pregunta de ah ¿y qué hace un filósofo cuando termina la carrera? también tiene la misma respuesta que es un silencio incómodo y lo mismo recibe también un sociólogo y lo mismo recibe también una serie de o sea hay una serie de disciplinas que efectivamente ya lo han mencionado por aquí vosotros también lo habéis rozado al final son disciplinas que no que no se incluyen fácilmente en una lógica productiva entonces al no incluirse fácilmente en una lógica productiva pues reciben como salida profesional pues ese silencio incómodo de decir pues efectivamente si te vas a querer dedicar a esto por mucho que te guste en algún momento se va a acabar la magia y además efectivamente o sea luego también quería unirlo con lo que habéis dicho que ha salido un debate que me ha parecido muy interesante con lo de ¿qué hacemos? ¿introducimos en las aulas asignaturas o formaciones acerca de cómo facilitar la profesionalización ¿no? porque al final la gente que que entra a esas carreras o que entra a estudiar ese tipo de disciplinas improductivas luego desgraciadamente se va a tener que enfrentar sí o sí a un contexto que es hiperproductivo y que es lo que demanda entonces yo siempre o sea tengo la sensación de que es un debate como que desde una sede de izquierda crítica siempre resulta como muy incómodo ¿no? porque parece que si que si concedes y dices es que efectivamente ese es el contexto en el que estamos entonces quizá deberíamos también centrarnos no sólo en analizar los problemas de raíz y en lo que no y en las dinámicas problemáticas que se generan en este contexto económico concreto dedicarnos a eso pero claro también pues igual que cuando hay una enfermedad no sólo te mandan el antibiótico ¿no? para 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 echar al bicho es que también la persona que está enferma requiere también que haya un cuidado de de los síntomas ¿no? y al final yo creo que lo que es centrarse en o sea aumentar una formación que tenga que ver con facilitar la profesionalización y no dejarlo como una especie de secreto arcano porque a veces parece que es así que lo que es pues en el tema de los artistas todo lo de los presupuestos pero en el tema pues de de los aspirantes a a filósofos o o a doctores es como oye y el tema de los congresos como va y es como que nadie te lo cuenta te lo cuentan en plan como de uno a uno ¿no? y tienes que ir como descubriéndolo poco a poco pero no hay como no es algo no es un conocimiento público y al no ser un conocimiento público eso también dificulta el acceso y acaba realmente perpetuando de nuevo una situación injusta entonces claro yo siempre que que saco este debate o que sale este debate y y comento esta postura sí que recibo ¿no? desde desde pues desde otro sector de la izquierda crítica claro esa preocupación de decir claro pero es que entonces estamos estamos como ¿no? como metiéndonos en la dinámica capitalista es como que hay ese miedo a que nos subsuma y es como normal lo entiendo pero es que estamos dentro o sea quiero decir eso pues no no es innegable ¿no? entonces bueno comentar esto y luego un tercer apunte y ya paso el micrófono para quien quiera el tema del capitalismo académico como estudiante sí sí que nos afecta nos afecta mucho porque además al final el estudiante es un estado como de tránsito realmente está enfocado para que tú te profesionalices y y las becas doctorales o las becas para artistas muchas veces tienen que ver con meritocracia de las notas y entonces tú ya como estudiante aunque no tengas claro si vas a querer salir a hacer un doctorado que vas a querer hacer con tu vida ya estás preocupadísimo de que esa media te pueda echar para atrás y eso es capitalismo académico luego también se nota en que de repente en la convivencia con pues con alumnos con la comunidad que se forman en las aulas empiezan a surgir como grupos como de poder digamos ¿no? que empiezan como a juntarse y hacer esas redes de contactos pero desde un desde un desde un punto competitivo capitalista no comunitario entonces al final todo eso o sea el estudiante lo nota también para el tema de becas que al final pues sí bueno que vamos que que capitalismo académico también lo notamos pero bueno gracias quiero hacer un comentario respecto a lo que has dicho que me ha parecido como muy interesante el primer punto yo cuando hablo de de conocer el o sea de dar en las facultades por ejemplo clase no clases de presupuesto tal pero sí que realmente conocer conociendo el sistema puedes pervertir el sistema o sea a mí yo tengo 40 años a mí nadie me ha enseñado a leer una factura de luz ¿sabes? o sea sería maravilloso que en el colegio hubiera una asignatura de cómo leer una factura de luz porque no nos tangarían tanta pasta o sea pero es que es real o sea el desconocimiento al sistema hace que que este sistema pueda pueda abusar de ti constantemente y quizá conociendo este sistema del mundo del arte y poniéndolo en crisis concretamente en el aspecto universitario quizá podríamos pervertirlo de otra manera igual que necesitamos también es que ahora estaba pensando que el otro día había un reel que me pareció muy divertido que era una chica pidiendo como ayuda porque había votado a Miley pensándose que era el que quería que se fuera como la lógica de la clase de gran hermano y pensaba hostia pero esto si es real es muy hardcore pero puede ser real completamente no lo veo tan loco vale quería comentar que en las sesiones anteriores se habló mucho de precariedad y hoy también y eso estaría en una esquina de las posibilidades de la vida de un artista y luego estaría por el otro lado el de las ambiciones o el de las el éxito vale éxito entendido como pues por ejemplo llegar a gente llegar a gente que o sea que supone éxito que venga mucha gente a una exposición vender muchas obras vale en caso de un músico es que te escuchen mucho que vendas muchos discos en el caso de los libros pues es vender muchos libros y que te lean en el caso de una película es que si no te van a ver no haces más películas vale pero en el caso del arte cuál es el cuál es cuál es el motor de ambición que un artista puede tener porque creo que hay un poco de perjuicio con el tema de digamos el entorno del arte digamos el círculo del arte y lo que está fuera del arte es decir salió el otro día una frase que dijo esto estrella de Diego en el que la frase era algo así como que tenga éxito no tiene por qué ser malo y ese es el prejuicio que creo yo que hay con todo lo que está fuera del arte es decir yo si fuera artista podría querer ganar un montón de dinero es lícito que yo pueda querer ser multimillonario por ejemplo que pueda querer ser como un futbolista o eso genera que la comunidad artística me me juzgue porque mi arte vale menos porque tengo más dinero o sea eso no pasa con la gente del cine por ejemplo no pasa con la gente de la música y pienso por ejemplo en la música negra americana donde el pop o el rhythm and blues o lo que sea ha servido de ejemplo a la comunidad negra para un modelo de salir de la miseria pero creo que en el arte con eso todavía hay un poco de prejuicio no sé lo dejo ahí gracias Emilio yo también es una cosa que estuvimos hablando la última vez que que es verdad que a veces el marco del sistema del arte también desde la parte académica como que tendemos o corremos el peligro también de demonizar a aquel que se acaba como vendiendo o que acaba como entrando dentro de según que mercados y que en muchas ocasiones a veces es como una forma de ascenso social para personas que no sé por ejemplo es el caso de Deminghurst que me parece bastante interesante que o toda la generación de los young british artists venían de entornos de clase obrera y al final pues consiguieron pues grandes precios en las subastas y demás entonces también es interesante como pensar en el marco desde el que juzgamos también yo quería también plantear el éxito como una manera de conexión con gente que está fuera del arte o sea no es venderse o quiero decir tú puedes tener una intención de conectar con gente común que no tiene nada que ver con el arte y eso parece que hay un prejuicio en el arte donde si haces eso si a una ama de casa a un bombero a una no sé a una bombera va a ver tus exposiciones es como que te baja el nivel de artisticidad o el caché o que eres más ramplona o y ahí es o sea creo que tiene que ver directamente con la lógica de la precariedad es decir si no tienes un objetivo alto o ambicioso o de querer algo que en lo que en lo que de base no o sea no te tengan que criticar por quererlo claro es que si el éxito está prohibido y lo otro es pecariedad tu rango es muy pequeño es que es que es que es así o sea y otra y otra cosa que me gustaría decir ya para terminar un disco vale 20 euros un libro vale 20 euros una entrada de cine vale menos de 20 euros y una obra de arte cuánto cuánto obligatoriamente tiene que valer es decir no está o sea se habla mucho de una idea como de izquierdas de progresismo pero al final vendes a gente rica quiero decir que y por qué no y por qué no y por qué no el arte no depende de la condición material pero pero por qué no lo vas a hacer pero por qué tienes que poner una galería tienes que o sea la galería te va a legitimar para ser artista y una canción de todas formas también esta cuestión del público que estabas mencionando de los públicos el que vaya a verte alguien pues es una bombera ¿no? y que puede como rebajarte el caché yo creo que esta cuestión de los públicos es algo como muy no sé como lo que nos tenemos que detener con mucha calma ¿no? es algo que es así yo creo que hay hay una serie de lugares comunes ¿no? mucho más cercano porque entonces tu ejemplo musical cuando la música produce la música negra porque en vez de buscar el ejemplo musical para ser que te creas el propio hay exactamente esta misma relación no será por eso sino que es que también no se ha subido no, pero la música negra es un santo del mundo y plantea que también pero yo consigo yo quería al hilo de lo que tú estás diciendo mi vecino de fila quería decir que creo que esta cuestión que planteas tiene que ver con que el arte es un bien de consumo de lujo en el sistema en el que actúan las galerías y el coleccionismo privado y después por otra parte también debe ser un bien de disfrute para todos los públicos y en nuestro país el sistema del arte está apoyado públicamente y hay otra forma de consumo que no es poseyéndolo como un bien exclusivo sino disfrutándolo o por no usar la palabra consumirlo en las instituciones públicas pues consumir ¿cuál es el perjuicio con consumir de 20 euros? quiero decir una lámina un póster vale 10 euros quiero decir no me traes las condiciones materiales del objeto es que es una cosa que es así o sea un libro no es mejor o poder por vender más o menos y un libro son hojas hojas pintadas de negro y ya está no depende de la calidad del libro pero todos los libros son hojas blancas con yo estoy de acuerdo con lo que estás comentando de hecho tiene mucho que ver con lo de la televisión que estábamos comentando que no por mientras más gente lo vea es mejor y estoy en una línea contigo que es la no no y nadie o sea a mí por ejemplo creo que yo siempre me lo he preguntado porque no hago una expo en mi casa y solo la veo yo en mi cuarto no sé cuál sería el problema eso es menos arte eso es una cuestión casi filosófica en tele muy interesante pero sí que estoy como en una línea con lo que comentabas que es en tanto a la idea de ambición yo si no hubiera sido ambicioso no estaría aquí por ejemplo y esto si no ya no cuento lo que estaría haciendo da igual no estamos en horario estamos en horario infantil pero en todo caso sí que ahora ahora me he olvidado lo que quería decir no sé lo de la hora infantil me ha de esto así que no y también si fuéramos ambiciosos no estaríamos en el mundo del arte también lo tenemos que decir por otra por otra parte pero yo creo que no se trata tanto de la idea de la monetización sino de cuáles son las condiciones materiales y simbólicas que genera el mundo del arte y el capitalismo en sí mismo dentro de este mundo del arte para cooptar las cosas tú has hablado por ejemplo de la música arambí por ejemplo no sé creo que has mencionado pero yo por ejemplo tenía un ejemplo también en mi charla sobre la idea del street art como el capitalismo o las instituciones culturales como tecnologías del capital han fagocitado y han sabido monetizarlo cuando estaba muy demonizado o pasa ahora con las disidencias que ahora a todos los maricones se nos presta atención ¿sabes? o sea y ahora tenemos conocimiento que antes no teníamos y abordábamos desde otras cosas el último proyecto que vi era sobre el cruising y es en plan hostia es que estoy como flipando a la fuerte pero bueno todo muy bien y me parece muy bien pero no se trata tanto de los contenidos o de la audiencia sino de cómo el capital o las instituciones como tecnología generan esas condiciones para cooptar fagocitar instrumentalizar usar y escupir ¿sabes? escupir después porque nadie se acuerda ¿no? y luego es súper crítica claro sí, sí totalmente pues hay opciones o sea estamos en un método artístico estamos en un método que no existe entonces a partir de ahí ¿quién dice que no puede haber compras el primer vídeo de 20 euros? es decir o de 15 euros o de 40 euros para gente que no tenga riesgo o sea que no tenga actualmente derecho a tener una obra de arte la pueda tener es decir pero si hay una cosa ¿dónde se tiene esto? ¿dónde? la imagen es decir todo eso al final que ha aprobado un discurso que tiene que ser muy de izquierda pero por el otro lado es muy patronalista por parte de las instituciones y por otro lado o sea quien te tiende a pagar es gente que es mucho marina de tú que no tiene nada de allá de contigo y que sabe tanto de arte como la bombera o como el pescadero o sea al final no es una cuestión de que sabemos más de los otros porque tenemos pasta nos dejamos la calería que tenemos en nuestro arte y lo que parece una pasta para ellos es una inmersión pero al final estás participando de todo eso que el que ser de izquierda sería hacer cosas para la gente que en mi caso que va a ser trabajadora para la gente de mi clase y si se puede hacer algo yo creo que sí te coge la pasta en la parte es lo mejor que pueda yo creo que de todas formas no todos los artistas ni todas las artistas aspiran a esa posición yo creo que se puede trabajar en el arte sin aspirar a esa posición y creo que pero bueno eso es como la visión digamos no sé la que aportan los medios un tipo de visión muy específica pero también creo que cuando tú sientes una afinidad hacia un tipo de actividad también pones algo de tu parte para estar cerca de esa actividad no solamente lo que te viene dado sino algo que tú buscas entonces por eso para mí no sé si he sido clara para mí hay como toda una estructura o la posibilidad de una estructura como más eso de dimensiones mucho más llevaderas más cercanas o sea que permiten otros diálogos no todas y todos los artistas viven exclusivamente de vender sus obras a precios astronómicos o sea se puede participar claro se han tenido que reinventar y se han tenido que pegar muchas tortas y por eso ahora pueden hacer lo que pueden hacer pero porque también está vivo a parte porque es decir que mi lado es otra dimensión comparado con Marí por ejemplo bueno muchas gracias bueno muchas gracias yo quería comentar una pequeña cosa que cuando hablamos de trabajadores culturales también estamos hablando de la persona que lleva la cámara de las personas conserjes de la chica que está aquí también y de todas las personas que trabajan dentro del mundo cultural no solo las artistas comisarias sino el resto de trabajadoras gracias buen encuentro y decir que hay muchos matices trabajamos en el mundo del arte con muchos colores no hay blanco y negro hay gamas de grises que fue el gris pero decir que luego cada uno desde donde estemos tendremos que luchar por intentar cambiar las cosas ninguna institución es igual y luego hay un problema también de base en este país que es hablar de temas como el dinero que es lo que has dicho y esto hay que empezar a perder el miedo en todas sus formas y dicho esto mil gracias y al bar que es lo que nos gusta